Pues la verdad de no creérmela, fue muy rápido, muy fácil, pues una gran atención que me pudo haber dado el señor Carlos y pues nada que pues todo bien, todo muy fácil con el señor Carlos la verdad y que pues si tienes en verdad las ganas y la posibilidad de adquirir un carro no dudes en venir con el señor Carlos. Visítanos en el 888 de Don Mills Road. Te esperamos.